vamos con de momento a ver el combate de momento chicos hay uno que está obligado por allá arriba no sé por qué debe ser el errant que siempre aparecen buggeados cuando uno entra en la pelea el errant siempre aparece buggeado a ver vamos a ver qué ha pasado aquí ojo que en este caso en los amodas no empezó primero sino que empezó primero el anotrof el anotrof comienza a pegarle a los amodas ya que fue la clave fundamental del combate anterior en este caso los amodas y se subió la resistencia a suerte ya la llevan 23% antes llevaba 40 a fuego ahora se subió un poquito más la resistencia a suerte sacrificando un poquito las de inter veamos el cofre de la otro comienza a hacer lo suyo intenta no sé encontrar por ahí algún herrano invisible no logra encontrarlo veamos ojos que con esos grifos más las trampas y los venenos le están haciendo bastante daño a este osamodas ya le quedan 2500 de vida hablando de la vida máxima abre los amodas se mueve hacia su compañero anotrof muy tácticamente pone por allí un alato pone un tofu creo que ya puede chutear vale comunión porque comunión tan rápido lol le da pm a su compañero anotrof aquí las invocaciones pisando todas las trampas o niños hostias le mataron casi todas las trampas al a ver a ver todas todas las trampas se las quitaron al otro herrano es un herrano de garruseles bien aquí matando las invocaciones aprovechando que tienen el hechizo de comunión para matar todas las invocaciones en un turno bastante bien f por el osamodas el equipo de momento veamos ahora qué va a suceder aquí se mueve el dopel muy tácticamente avanza con mucha cautela le pega al cofre del el anotrof del equipo desde el momento vamos a ver qué hace el anotrof ahora a ver a ver a ver qué vas a hacer está pensando la jugada del anotrof está pensando la jugada del bro vamos bro pero muévete muévete que te va a pasar el turno vale le da pm a su compañero erran pasa el turno del anotrof vale están como decididos están decididos aunque el herrano está lejos no sé a quién pensará a pegarme qué rara esa jugada bro no entiendo nada yo no entiendo para qué pasó la anotrof en este turno a ver a ver a ver cura el erran también cura los amodas venga veamos el cofre está por ahí no quiere pasar turno todavía turno entonces del el erran que está invisible de carruseles bueno aquí no sé si será de carrusel lo que pasa es que son unas trampas y las invocaciones casi se mueren pisando las trampas pero bueno se murieron seis bueno tres de las seis trampa repulsiva lanza el erran veamos que más va a ser el erran miedo para el feca a ver a ver a ver y un topel y también miedo hostias que pensaban era comer a ese feca pero efe ya amores va a alcanzar por eso es que esta jugada yo no la entendía y como que pasar el el anotrof en este turno no tenía como mucho sentido pero bueno oh es que esos venenos insidiosos poco a poco comienzan a hacer efecto vale trampa mortal ah es de carruseles el jaja lol el erran este ya vino de carruseles pero el problema es que las invocaciones de los amodas dañaron sus propios propios carruseles así que efe nada el anotrof está pasado pero él está tranquilo porque su equipo está bien posicionado en el momento eh que va a hacer con ese cofre a curar a su compañero feca bastante bien por su parte viene el turno del del osamodas que no la está pasando del todo bien aquí le da chute a su compañero erran le lanza un coazo de más de mil y le da movimiento felino cogiño una garra espectral para el dopel que le sale en golpe crítico de más de 400 que más va a hacer el osamodas que quedan pa no perfecto veamos veamos ahora que vas a hacer vale se muere ya el dopel del feca porque ya han pasado sus dos tornitos de juego pero entonces el feca le pega ataques nubosos al anotrof ya que lo tiene ahí wow 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 lo que pega ese ran con esas trampas bro no me la contes hostias pega un montón hey que pasa amigo mario como estamos mi bro bienvenido al stream que cuentas a ver a ver a ver uy lo que pega ese ran con esas trampas bro es cosa de otro mundo veamos que va a hacer el nutrof ahora que se va a inventar ya no van a poder matar al feca al menos no como lo estaban pensando aunque bueno ya revelaron la posición del ran el anotrof fácilmente le puede ah bueno el ran va antes así que nada no he dicho nada chicos no he dicho nada vale viene el anotrof le pega fuerte con palabras debilitadoras perfecto a ver a ver está pensando que su ran vaya a matar al feca la cuestión es que viene el otro ran antes y puede ponerle repulsivas por ahí para traerle la jugada bien full al feca excelente 1900 con esa vida a ver está lejos en todo caso está lejos el 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 rano y el cofre pues también eso es curando a su compañero bien perfecto 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 no chicos yo como que voy a hacer también un anotrof tan de locos tan de locos bueno son buenos son buenos para pvp en pvm no les veo casi utilidad pero en pvp son dios chicos una barbaridad de personajes bien turno del ran como les decía va a ponerle todas repulsivas y todas las trabas posibles al otro ran para que no le llegue el feca ya veremos como le sale esta jugada entonces a ver a ver si se queda allí está bien ahí ya no tanto ah bueno ahí si está buena la jugada uy le tapó toda la línea va a quedar complicadísimo que llegue allá le va a quedar complicado complicado casi de muerte vale va a ir por el otro lado uff uy no no pero que es eso engaño casi lo deletea chicos casi casi lo dejó 46 de vida bro no le salió no le salió ese el engaño no pero que es eso jajajaja lol a ver a ver a ver a ver a que ya nutró puede hacer liberación bajarle el turno al osamodas y que el peca se lance le salió gc bastante bien ahí puede pasar el turno a los amodas claro que sí y pues el peca lance tregua y gg bro es bastante bueno ese set bro raiser es bastante bueno el set así que pues si es recomendable venga curas para que no lo maten con liberación o cosas así al feca el osamodas ahora está pasado solamente puede correr y ya está pasa su turno aquí viene tregua y a buscar una posición para que estos compañeros puedan curarlo al menos el el anutrof que el anutrof debe ser sí o sí de de inteligencia ahí está poderosísima tregua y a correr papá ahora lo que tienen que hacer es taparle la línea al anutrof para que no lo cure y gg si le tapan la línea ya la tienen ese tiene este ram de fuerza bro no es un ram de fuerza o bueno sí pero yo creería yo que es más de carruseles no es tanto de fuerza sino de carruseles bro es este intefo bro el set que tiene este bro es intefo vale debe tener creo yo ese set genual más avisar bro vale aquí entonces al anutrof le mete un coazo bastante bien suculento a su compañero le toca entonces el turno alerran le pone repulsiva ahí está para acercar mucho más a su compañero y que le pueda meter el coazo al al feca ahora le toca el turno al a ver si de cualquiera de los dos lados te lo puede pegar bien buena jugada pero él puede empujar a su compañero a su compañero venir al otro lado y llevarse al anutrof y tratar de desplacarlo uy está placadísimo está placadísimo no va a poder salvarlo bueno me da trampas que más da trampa de masas trampa mortal eso es bien y así terminó su turno del erran entonces le toca el turno al anutrof el cual lanza dominio del arma ahí está vamos a meter el koa no pero ese koa tan malo no ese koa tan malo tanto para ese koa bro bien que no de pms a los a moda bien bien aunque losita puede aquí fácilmente lanzarte un dragón darle movimiento pelino y desequizar a ese peca y por cierto lanzarle también incurable así que la cosa no es que esté tan buena por el momento le toca al vale ya no pensé que de pronto taparía la línea pero no la va a tapar yo lanzaría dragón hito movimiento felino y simbiosis pero no no lo va a ser así el bro lanzó un jalato se van a curar el y el anutrof vale mártir para que se mártira el jalato lol no le veo sentido pero bueno no le veo sentido el mártir del jalato pero bueno venga vamos seguimos narrando este coliseo chicos está buenísimo vale murallón por parte del feca recuerden que se ha salvado que quedó a 45 de vida porque al errar no le sería un crítico atalaxia a ver a ver aquí se mueve el asa grifo de ceguera bastante bien y a esperar y seguirse curando con su compañero porque qué más no puede hacer nada más a ver a ver a ver veamos veamos la gente sí que toxiquea bro la gente toxiquea demasiado mochila para el el errant de carruseles también le pone suerte y aquí a pegarle al otro errant cojínio con esto a ver qué va a hacer el errant del otro equipo porque el ojo que el focus puede cambiar hostias esa estafa bro yo hubiese lanzado ya para guardar la estafa y cada vez más para atrás al errant no quieren que se acerque al peca por nada del mundo veamos a ver a ver ahí viene entonces el errant buena buena esa para taparle la línea al a la nutro excelente jugada bro excelente jugada muy muy buena bien pensado bro rampa mortal y excelente para que no cure si quieres curar le toca matar dos invocaciones claro no puede curar a pegarle a los amodas toca papá toca venga a pegarle al errant también poquito a poquito quitarle pms buena buena la jugada a ver a ver se viene poco a poco por aquí comienza a curar con el cofre ya va en 1300 de vida el peca se viene los amodas cojiño un dragonito pero debe estar el errant por ahí no creo que el errant se haya ido si se fue F si se fue de la línea F aunque bueno se puede dar la vuelta vamos pms para el errant le dio simbiosis si puede pegar el incurable uy F se fue el errant de la línea deshechizado ahí está e incurable GG bro nada que hacer nada que hacer ya lo mata el 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 la otro ya lo mata a ver a ver el bro sigue corriendo vamos a ver vamos a ver atarachia bastión y a correr no es que le toca no tiene alternativa ataparse líneas y a correr como loco a ver si de pronto se salva porque la nutro se metería en la línea perdón en el glifo de alcance y pues perdería todo el alcance pero bueno nunca se sabe nunca se sabe chicos veamos veamos que va a hacer el anodrog creo que no va a poder alcanzar a matarlo el herrán va a venir y alejar nuevamente al otro herrán a ver a ver y si no lo aleja pues le pondrá trampitas de solapadas repulsivas para alejarlo un pelín desde su compañero bien cobazo a los amodas ojo a ese cofre ojo a ese cofre a ver va a tirar la de de fechizar a ver si encuentra el herrán tendría mucha suerte a ver a ver a ver no creo que esté por ahí uy lo encontró lo encontró bro vale perfecto 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 veamos veamos que va a hacer ahora aquí aquí se mueve tácticamente pone trampa de inmovilización trampa repulsiva hostias lo que pega bueno es que tampoco es que el herrán no tenga resistencia apenas 7% eso no es nada lo que pega a este herrán bro trampa repulsiva y nada a seguir salvando a su compañero a ver cuánto más lo podrán salvar a ver si llega a pegar con inteligencia que mostraría a ver ese golpe de inteligencia de este herrán me gustaría verlo de verdad que sí a ver a ver a ver se acerca ojo ojo que el focus acaba de cambiar chicos le quedan 5 pa ahora la decisión obviamente va a ir a pegarle el coazo al feca tiene que ser al feca lol esos engaños no pero es que estos herrán son de locos vale el coazo se lo decidió pegar al herrán a ver ahí está bien y mal a la jugada bien porque no pueden matar al feca y mal porque el herrán si le puede pegar al otro herrán si no esto y mal tiene visión allí yo creo que tiene visión vale los amodas muestran a hacer sus invocaciones nada mal invoca aquí de todo vale perfecto bien alato alato de todo pone por ahí el feca inmunerbilidad a distancia chicos escudo feca atalaxia dominio del arma y le quedan seis para todavía a ver a ver que vas a hacer bro bueno algo interesante algo interesante marca algo interesante bro a ver flipo planígero claro a quitar pm por si alguien atreve a meterse por ahí turno de la nutro de ahí le casa a pegar sí o sí al al esterran a martín que le pegue que le dé con toda no puede hacer nada más sino pegarle con toda ah vale al feca lo mata lo mata no le faltó un crítico bro le faltó un crítico bien perfecto ya están las últimas no le puede pegar cobazo si le pega cobazo lo mata tiene que primero lanzarle una caja de pandora y luego ahí sí curarlo a ver no le puede pegar no F trampa de silencio un aracna un chaperloco lo que puedas invocar ah bien doppel perfecto este está para la línea muy bien muy bien buena buena esa jugada muy buena esa jugada veamos veamos alejar alejar todo lo posible del ran pero esto porque el ran de ahí creo que le pega con engaño ah no no le llega a pagar con engaño ostia pensé que pegaba con engaño estaba casi seguro chicos que pegaba con engaño desde ahí a ver dominio del arma el doppel va a matar al peca ojo que el doppel va a matar al peca chicos lol wow bien la jugada muy buena la jugada del ran excelente se lo sabía se lo imaginó y cayó en la trampa al otro ran muy bien excelente jugada a ver a ver a ver bien y continúa que esto está bueno esto está bueno ojo que coazo no le puede meter al peca eso es curando al ran perfecto y lo mató mató a su compañero ojiño que mató a su compañero también cayó en su propia trampa lol f nada nada venga ojo con ese tino a moda a nutros y el ran ojillo con ese tín a ver a ver a ver veamos 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 aquí le toca el turno a los amodas se acerca poco a poco dominio de arma uy no 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 pero que es esto chicos un cuazo de 1397 lol pero que es esto que está pasando aquí mira eso lol veamos veamos se murió el dragón a ver a ver veamos la verdad que le están cayendo la boca porque al principio estaban diciendo los del team rojo que tiene a sur se la pasaba corriendo ahora la situación se puso al revés a ver ojitos chicos por eso no se pongan de de gritones y de vaina al principio porque el que ríe de último en este caso estamos viendo que ríe mejor ojiño vamos a ver aquí el el dragón se puede hacer invisible así que va a tocar cambiar el focus al otro o no creo que no porque el el dragón fue que lo encontraron creo que todavía le falta un turno más para invisibilidad si no estoy mal si no estoy mal venga 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 vamos a ver a ver a ver hay uno que se desconectó ya de ellos se mueve con cautela el 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 estafa estas resistencias de la un drop si están buenas a agilidad esas si son resistencias buenas 44 es que si no ese ran le baja lo ltea si no tuviste esta resistencia se lo lteaba fíjense lo lteaba ahora torpara el otro de ran y rogar de que el ran no mate a ver uy no lucharán de 1500 ¡500! ¡Lol! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡No! ¿Pero qué fue eso? ¡Lol! ¡Efe, bro! A ver, a ver, a ver. Se viene el Anutrof. Le pasa el turno a los Amodas. Y le pega al Anutrof. No le veo sentido a esa jugada, pero bueno. Él intenta hacer lo posible por matar a ese Anutrof de Brick. No lo logra. Van todos a aplacarlo, a por todas, a por él. Sin miedo a nada. Apostando por el éxito total. Tómalo. Debilitadora. Perfecto. Y se cura al mismo tiempo. Se le acerca y le va a meter, ¿qué? Desinvocación. Moravini se va a curar con su propio cofre. O le hará daño con su propio cofre. Uy, no, pero es que ese coazo, chicos. Y ese Nuncharán. No, pero ¿qué es eso, chicos? Eso es una cosa de locos. Es bestial. Muy, muy bestial. A ver, a ver. Son ocho peleas, chicos. Ojo. Son un montón de peleas. La noche apenas empieza. La tarde apenas empieza, chicos. Son muchas peleas las que les toca jugar. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasa el turno el bro? Ahí viene el bro. Tómalo tuyo. Uy, no. Que engaño. Casi. Casi lo bletea con la trampa. A ver, a ver. Ya, pegarle afuera al anotrof. Él dijo que no se iba sin matar el anotrof. LOL. A ver, a ver. Ahí está. Revive el anotrof nuevamente. Qué captura de alma. LOL. A ver. Esta gente se puso tóxica al final del combate, bro. No, es que la verdad, chicos, en resumen, el team rojo empezó toxiqueando. Empezó toxiqueando fuerte. A ver. Otro que también la atacatura de alma. LOL. LOL. ¡Suscríbete al canal!